Pasó su primer debate en la Comisión Sexta, un proyecto de ley que busca prevenir el consumo de droga entre los niños y adolescentes. La iniciativa pretende crear una cátedra obligatoria de prevención en todos los colegios del país. Será un espacio para el aprendizaje y la reflexión sobre los efectos nocivos del alcohol, la droga y el tabaco. El proyecto deja en manos del Ministerio de Educación los criterios y orientaciones para crear la cátedra y garantizar que sea eficaz. Asimismo, contempla las sanciones para aquellas instituciones que no cumplan con la nueva norma. Este es solamente un granito de arena, una política pública tiene que ser integral. Tiene que ser integral en el combate al narcotráfico, en el combate al microtráfico y en la prevención. Es muy difícil que funcione solamente una cátedra de prevención si en Colombia sigue creciendo y aumentando los cultivos ilícitos y por lo tanto el mercado de las drogas ilícitas.